El mismo Papa Francisco viene enseñando que nadie se condena y todos se salvan, porque según él, erróneamente, en Amor y Leticia, esa es la lógica del Evangelio. Además de sus esfuerzos por presentar el proselitismo o la evangelización como un pecado o como un cáncer para el ecumenismo. Sin olvidar que Francisco ha nombrado a Lutero como testigo fiel del Evangelio y contra viento y marea va a conseguir que la Iglesia Católica, en cabeza suya, celebre los 500 años de la declaración de la Reforma Protestante, al lado de los luteranos, con quienes recientemente firmó acuerdos conjuntos de unidad y fraternidad en torno a la liturgia y a la acción social. Pero no solamente la posición del Papa Francisco frente a la Eucaristía consiste en el grave error de exaltarla en su condición de memoria, prescindiendo prácticamente de los demás constitutivos de ella, sino además en la pretensión sacrílega de darla a los adúlteros no arrepentidos que hacen vida marital con persona distinta de su cónyuge y no quieren renunciar a este estado. Pero pretender otorgar la Eucaristía a personas que están en pecado de adulterio, es decir, en pecado mortal, es abrir la puerta para que más temprano que tarde se dé también la Eucaristía a todos los pecadores que pretenden recibir a Cristo, permaneciendo en sus faltas graves. Lo cual es una herida muy profunda que se le hace al sacramento mayor de la Eucaristía, hecha por la cabeza de la Iglesia, el Papa, con lo que se concreta el proceso doloroso y terrible de la abominación de la desolación, que es la supresión del sacrificio perpetuo, es decir, la abolición de la misa. A esto se encamina la muy denunciada por nosotros exhortación apostólica post-sinodal Amor y Leticia de Francisco, que en su capítulo 8, párrafo 305, nota al pie 351, autoriza dar la sagrada comunión a los adúlteros divorciados que han contraído nuevas uniones y no se arrepienten de su pecado, pasando por encima de los diez mandamientos, vulnerando el sacramento de la Eucaristía y de la confesión, y debilitando el del matrimonio y el del orden sacerdotal, pues ya varias conferencias episcopales lo vienen interpretando de forma que se puede dar la comunión a estas personas y de hecho ya lo están haciendo. El pasado 12 de junio de 2017, en la patria de Francisco, la parroquia de San Roque en Santa Fe, Argentina, su obispo celebró una misa solemne para dar la comunión a 30 parejas heterosexuales divorciadas vueltas a cazar, que mantienen su segunda unión. Estas parejas, luego de un proceso de encuentros semanales llamado Camino de Discernimiento, que duró seis meses, recibieron la sagrada comunión de manos del obispo de Santa Fe, Monseñor Ángel José Massín, nombrado por Francisco en el 2013, y fueron recibidas por este jerarca, con la consigna, la iglesia siempre fue su casa. Lo cual se constituye en una prueba más, de que el Papa Bergoglio si autoriza dar la comunión a adúlteros en ejercicio, y ha empezado a hacerlo comunitariamente en su propio país, Argentina, como ejemplo a seguir en todo el mundo. Quien no reconozca la gravedad del hecho, o rechace la prueba, es que de veras está ciego.